Venir a Buenos Aires es siempre una experiencia gratificante, porque es una capita grande, porque se pueden ver muchas cosas que a lo mejor donde uno es, no las puede ver con mucho detenimiento. Ahora estamos cruzando la nave de Julio por el pasaje subterráneo bajo la avenida más ancha del mundo. Una geografía única con locales de venta de las cosas más insólitas, la ensería a bajo precio, celulares, joyerías y platerías, el concebido kiosco, una ferretería que también tiene de todo, una sucursal de correo. Bueno, todo esto es la geografía de una ciudad que es diferente, que la hace distinta, que tiene magia y que tiene su propio magnetismo. Encontrar cosas baratas, encontrar cosas caras, encontrar turistas, encontrar las caras más diversas. Todo eso es lo que se puede llegar a ver en Capital Federal. En la gente que va a mil, ahora estamos subiendo por la escalerita hacia el otro lado de la nave de Julio, ya cruzamos la avenida. Cuidamos hacia la boca del subterráneo que nos va a llevar a Almagro. Con seis dotaciones de subterráneo por medio. Con la gente que está en su mundo. Todos con su teléfono celular. O caminando con la mente perdida. Bueno, cada uno con su rojo personal. Buenos Aires tiene eso. Otro más hablando por teléfono. Bueno, nosotros que somos del interior, que venimos de Rosario, que es una ciudad importante, es una ciudad grande, pero no tiene la geografía urbana que tiene Capital Federal. La hace diferente, la hace distinta. Insisto, tiene su propio magnetismo. La una de la mayoría. 26 grados. Y no solo, no todo, es telis. El planeta telis a veces se detiene. Y salimos como un personaje urbano más.